Vamos a hablar de un tema que cada vez es más importante y está en la agenda no solamente nacional sino internacional y es la importancia de una buena nutrición y cómo esa nutrición ayuda a pacientes que sufren de cáncer. Querida audiencia, bienvenida a Cuida tu Salud, este espacio donde nos sumergimos en la vanguardia de la innovación médica. Contamos con expertos que nos enseñan a prevenir, a entender, a conocer y a sanar múltiples aspectos que tienen que ver con nuestro cuerpo. Esa herramienta casi perfecta que es perfecta si la sabemos cuidar. Vamos a ver cómo una dieta adecuada puede ayudar a acelerar la recuperación de un paciente, qué recomendaciones hay, qué comer, qué no comer y demás. Mi nombre es Diego Santos, uno de los presentadores de este magnífico espacio y nos acompaña Lismely Quintero, quien es nutricionista del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Jefe Lismely, bienvenida a Cuida tu Salud. Diego, muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta sí para quitarlo de la mesa es ¿qué tan bien o qué tan mal se alimenta la sociedad colombiana? Como población y nos estamos alimentando relativamente muy mal, dado primeramente yo creo que a tanta desinformación que hay por tantos alimentos, entonces que un alimento es bueno, que el otro es malo. Entonces en realidad la población ya no sabe qué consumir porque llega mucho paciente a consulta, muchas personas que hablan. Se está viendo también mucho tema en redes sociales, desinformación de tales alimentos, que en verdad ningún alimento es malo. Esa es la manera en que lo consumimos y las cantidades que manejamos de ese alimento. ¿Qué tan positiva es una buena nutrición para pacientes que tienen cáncer pero qué tan bueno es una buena nutrición para evitar el cáncer? ¿La nutrición se ayuda a evitar el cáncer o a curarlo cuando se tiene? El cáncer como tal no solo depende de la alimentación, son muchos factores que intervienen a dar un cáncer. Relativamente se puede prevenir desde la alimentación, desde hábitos saludables, la actividad física, evitar ciertos alimentos que más adelante pueden ocasionar un exceso de peso. Vamos a buscar llevar una alimentación que ayude a ese paciente que ya tiene el cáncer, pero relativamente no hay algo que de la alimentación lo dé o lo cure. Pero sí le entrega al cuerpo unos elementos, unas herramientas para que sane mejor o por lo menos para que luche mejor contra el cáncer, ¿no? Claro, sí, es supremamente importante una buena alimentación en los pacientes oncológicos. Primeramente, dependiendo su tratamiento oncológico, son pacientes que los necesitamos con mucha fuerza, con mucha fortaleza, que tengan como tener ese balance entre lo que come y lo que recibe de tratamiento. Entonces, una alimentación es supremamente importante en los pacientes oncológicos, teniendo en cuenta toda la sintomatología que ellos presentan dado a su tratamiento. ¿Cuáles son esos alimentos que son infaltables e innegociables para un paciente que tiene cáncer? Acá buscamos tener una alimentación que cumpla tanto los macronutrientes, los macronutrientes son las proteínas, carne, pollo, pescado, huevos, los carbohidratos, entonces su arroz, su papa, su plátano, sus vegetales y frutas que nos aportan todas las vitaminas y minerales, por supuesto los micronutrientes que aportan de ellas. Entonces va a ser una alimentación balanceada, buscando cumplir esos requerimientos de ese paciente sin limitarnos ni excedernos en alimentos. A la carne se le ha hecho una mala propaganda porque dicen el exceso de carne, carne roja es malísima y puede producir cáncer, el pescado, por ejemplo, el atún que está lleno de mercurio y también puede producir cáncer, ¿esos son mitos o esos son realidades? Mira, según la evidencia y la cancerología a nivel mundial, ¿qué nos da? Entre la carne roja no se puede pasar más de tres veces por semana, entre ellas está la carne de res y de cerdo, ¿sí? Lo que dice la evidencia es nunca o nunca, por lo general, que sea algo muy, muy esporádico consumir embutidos enlatados, ¿sí? Porque hay demasiada evidencia. Y no solo es el alimento como tal, son todos estos compuestos que le adicionan a esos alimentos, tal cual como tú lo comentas, el atún por el mercurio, sí, pero no es el atún, es lo que le adicionan a ese enlatado para que persevere mucho tiempo y son los compuestos los que nos están ocasionando tanta comorbilidad, tanta enfermedad, pues más que todo, pues oncológica dado a todos estos compuestos. Las carnes quemadas, es decir, las que se ponen en la brasa y se dejan quemar, que ya salen casi chamuscadas, ¿esas también pueden ser peligrosas o no? Estas carnes lo que pasa es que al buscar un método de preparación tan altas temperaturas, van a dar sustancias que son las acrilamidas, que también se encuentran como en el humo del tabaco, en las vegetales a mucha cocción y las aminas heterocíclicas y policíclicas. Estas son sustancias químicas que son las que nos dan el cáncer como tal. En humanos no hay suficiente evidencia que diga que las carnes quemadas van a dar el cáncer. Pero, por ejemplo, a un paciente que ya ha sido diagnosticado con cáncer, a él sí le cambian la dieta de manera inmediata, ¿cierto? Sí, claro, se busca hacer una alimentación balanceada, es una alimentación que le vamos a aportar todos los grupos de alimentos, tanto frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, esas grasas saludables, lácteos. ¿La alimentación saludable puede variar dependiendo del tipo de cáncer o no? ¿O es como muy estándar? No. Independientemente del cáncer que se tenga. No, hay que ver qué tratamiento está recibiendo ese paciente, en qué estadio está ese paciente, qué tanto come ese paciente de su alimentación diaria, en dónde está ese tumor o ese cáncer, si me afecta la parte alimentaria o no me la afecta tanto. Entonces son muchas cosas que por eso es individualizada y lo hago con cada paciente y a cada paciente se le dan recomendaciones y estrategias diferentes. Hablando, por ejemplo, del tema de los líquidos, de la ingesta de líquidos, uno normalmente piensa que el agua es lo más saludable, pero también existen otras bebidas que puedan ser saludables y recomendables porque, por ejemplo, los jugos. Normalmente a los deportistas le dicen no tome jugo porque eso está concentrando mucho azúcar, eso es como si estuviera tomando media Coca-Cola o algo así. ¿Podrías elaborar un poquito en el tema de bebidas? ¿Qué pasa con los líquidos? Son supremamente importantes en los pacientes oncológicos, son pacientes que están recibiendo tratamientos muy fuertes, entonces necesita también la parte de hidratación, debe ser full también y no son negociables, son puntos no negociables que yo le digo a mis pacientes. ¿Qué se busca? Los jugos, así como en deportistas, no deportistas, pacientes oncológicos, pacientes sanos, los jugos no es que sea la bebida más apropiada. ¿Por qué? Porque se pierden muchos nutrientes a la hora de pasar esa fruta por un extractor, una licuadora. El agua, agreguele trozos de fruta, entonces puede ser piña en trozos, puede ser rodajas de naranja, de limón, de mandarina, para darle un sabor diferente a esa agua, porque con su inapetencia y náuseas quizás un agua no vaya a ser su mejor amigo, pero entonces es buscar bebidas diferentes, entonces una aromática, un té, una infusión, que no sabe solo a agua, pero sí también nos puede aportar algo de nutrientes también. ¿Qué le diría usted a las personas que nos están escuchando que no tienen cáncer como recomendación de hábito saludable de nutrición? Vamos a buscar tener una dieta balanceada con todos los grupos de alimentos, con todos los colores, entonces tener tanto proteína, carbohidratos, frutas, verduras, su bebida, sus grasas buenas, evitar el exceso de peso, entonces llevar una vida activa, al menos 30 minutos que saquemos de nuestro día rutinario para hacer actividad física, limitar o evitar mucho el consumo de embutidos, enlatados, procesados, las carnes rojas no más de 3, 4 veces por semana es lo recomendado también para pacientes sanos, evitar el consumo de alcohol y no tener miedo al comer, desmentir tantas cosas que están hablando que nos están llevando lastimosamente a una alimentación tan carente de nutrientes, con comorbilidades que en realidad nos están llevando y más adelante quizás van a haber muchas más enfermedades dado a una alimentación, sí, entonces es buscar una alimentación muy equilibrada, balanceada. Por ejemplo, el tema de un vaso de vino al día no hace daño, ¿eso ya ha sido desmitificado o eso es cierto que sirve? Sí, dependiendo qué tan grande sea ese vaso, hay vaso, vasito, copita, sí, es dependiendo los tamaños y no a todos porque quizás me están escuchando y los mande a tomar vino a todos pero no sé qué hay detrás de ese paciente o esa persona que me está escuchando, ¿sí? Pero un paciente con cáncer es mejor que no tome vino. Sí, lo ideal es que no dependiendo en qué etapa de su tratamiento está, ¿sí? Vamos a evitar meterle más sustancias y más alimentos o bebidas que no nos van a ayudar en nada, ¿sí? Entonces, mejor para despuesito. Aprovechando una pregunta que le voy a hacer ahora que nos envía una usuaria de redes sociales, el tema de la leche también se comenta mucho, de los lácteos, ¿son buenos, son malos, no se deberían tomar? ¿Qué es lo que dice la ciencia al respecto? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Los lácteos, ¿qué pasa? Es un alimento que nos aporta vitamina D, nos aporta calcio, nos aporta proteína, el queso, el yogur, ya eso debe y se debe tener en cuenta si ese paciente, si es intolerante, si tiene algún rechazo a ese alimento, pero si es una persona con paciente oncológico que no nos cae ningún alimento mal, ¿por qué dejarlo de consumir, sí? Hay que tener en cuenta ya es qué tratamiento está teniendo ese paciente en el momento para tener en cuenta si quizás la leche va a tener alguna sintomatología adversa en ese instante, pero de resto no hay ningún problema. La señora Marta Bonilla nos pregunta si con el cáncer que tiene se puede permitir darse ciertos gustos como comer un helado, tomar leche entera o comerse un jamón serrano, por ejemplo. Ok, ahí es donde yo le pregunto a Marta también, ¿cada cuánto es que quiere consumirse ese postre, ese helado, ese embutido? Si lo vamos a coger quizás de estarlo comiendo, vamos a cambiar el almuerzo por un helado porque quizás es lo que quiere, pues no, es algo no negociable, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos buscar algún otro alimento que nos aporte más nutrientes y no un helado, pero si es un helado de vez en cuando porque tienes esas ganas de consumirlo, claro que sí lo puede consumir. Y Mauricio Tenas nos pregunta ¿el ayuno intermitente sirve para prevenir el cáncer? La evidencia se está dando que no para prevenirlo, pero sí se está dando a conocer y va a ser algo muy chévere más adelante porque ayuda mucho en el paciente que está recibiendo quimioterapia a contrarrestar la sintomatología. En esos pacientes está saliendo evidencia que sí puede funcionar, pero no a todos los pacientes les podemos dar a conocer un ayuno intermitente, ¿sí? Pero de prevenirlo, hasta el momento no, por eso no puedo decir sí, entonces es mejor, ¿no? Una dieta con cinco tiempos de comida, cumpliendo requerimientos del paciente y ya. En todos los episodios de Cuida tu salud en los que he tenido el honor de participar he aprendido que en la Santa Fe, en la Fundación Santa Fe de Bogotá hay un tratamiento integral, transversal, que son multidisciplinarios, como lo denominan acá. Entonces, ese paciente oncológico va a recibir ayuda y guía de una nutricionista. En las otras clínicas o en otros centros asistenciales que traten temas oncológicos y no sé de esto, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué tendrían que hacer esos pacientes para tener una guía o una asesoría en el tema de nutrición? Bueno, ahí primeramente buscar evidencia, ¿sí? Ahí es donde uno le dice a los pacientes no busquen en Wikipedia, no busquen en tal, porque pues va a haber mucha desinformación. Busquen de un nutricionista que dado a conocer le diga que lleve una alimentación balanceada, ¿sí? Cumpliendo sus requerimientos sin quitarle ningún grupo de alimento, ni colocarle ni hacerle dietas milagrosas, ¿sí? Y solo con ello pues se puede llevar porque un paciente oncológico lo vamos a tratar es dependiendo su tratamiento, ¿sí? Dependiendo su sintomatología, pero es una dieta común y corriente lo debemos llevar y evitar todos los pacientes y es una dieta que no solo va a ser para el paciente oncológico, no, por lo general todos los pacientes y todas las personas deberíamos llevar una dieta muy balanceada. Perfecto, pero ¿y uno cómo distingue o uno cómo sabe que un nutricionista es bueno o no un charlatán? Porque hay muchos charlatanes hablando de nutrición. Sí, pues yo digo relativamente eso depende de qué manera te lo den a conocer, ¿sí? ¿Qué tantas cosas te dice ese nutricionista? Un ejemplo, si ya sabemos que los jugos a ninguna persona y el nutricionista te da a conocer que jugo, 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 pues no es un nutricionista tan fiable, ¿sí? Si te va a decir a ti ah, no vamos a consumir embutidos, un sándwich de jamón con queso, pues es un nutricionista que quizás no tiene suficiente veracidad o información al respecto para poder educar a un paciente. Jefe Lismeli, muchas gracias, no sé si tiene alguna frase de cierre para las personas que nos están viendo o escuchando de recomendación o si damos por zanjado lo que ha sido un podcast muy interesante y que nos lleva a tomar conciencia de la importancia de una buena alimentación no porque nos vaya a evitar un cáncer porque muchas veces el cáncer es genético o se dan ciertas circunstancias que pues ojalá uno no tenga pero si le da una buena nutrición no te garantiza que no lo vayas a dar pero sí minimiza el riesgo de que lo tengas y si lo tienes pues una buena alimentación también puede ayudar a que uno se recupere más rápido. Sí, claro que sí, entonces que le puedo recomendar a todos estos pacientes oncológicos no tengan miedo de comer eviten desinformarse de muchos alimentos que quizás les va a hacer milagros o les va a evitar coman de manera apropiada de una buena información con todos los grupos de alimentos y sin miedo a que este alimento o el otro alimento te vaya a dar más o te vaya a quitar el cáncer. Jefe, ha sido un placer haberla tenido acá unos consejos muy importantes sobre todo para quienes nos están oyendo y si ustedes tienen a un familiar o a un amigo o a una persona querida con la que quieran compartir esta información es muy importante que seamos divulgadores de este tipo de contenido. Recuerden que ya tenemos más de 120 capítulos de Cuida tu Salud los encuentran en la página de YouTube de la Fundación Santa Fe de Bogotá o en las redes de podcast como Spotify. Acuérdense de seguirnos active la campanita porque todas las semanas hay un nuevo episodio de este espacio. Que tengan una muy feliz semana. ¡Gracias! 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 Gracias!